Salmos 34. Oración poderosa para tener la protección divina. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusten y vean que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Teman a Jehová, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vengan, hijos, oigan, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al mal o la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová reíme el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Escribe en los comentarios que te habló Dios hoy.